bueno familia ya nos trajeron nuestro platillo esta almeja chocolate que es una tradición de aquí de la paz y a mi güerita le trajeron su platillo también que se ve increíble hola amigos como están espero que bien bienvenidos a un nuevo vídeo este es mi canal güerito blog tv la concha de la perla una estatua que de verdad está muy bonita en el malecón de la paz familia este vídeo de verdad que mejor comenzarlo con esta belleza que tiene tanta historia que el malecón ya estoy en mi cuarto día que en la paz familia me la estoy pasando a toda madre como dicen los mexicanos hoy tenemos un vídeo super padre porque vamos a recorrer el malecón pero de la zona donde están los bares y restaurantes porque vamos a buscar un restaurante súper famoso aquí que se llama restaurante los laureles que me dijeron que tengo que comer en ese lugar porque hacen la verdadera comida de la paz de ver que es uno de los lugares que se llena que se pone bien y si no porque es muy famoso y venden mucha comida muy deliciosa estilo la paz pero también vamos a ir a varios restaurantes por afuera para que vean cuál es la mejor opción si ustedes vienen a la paz que el restaurante son los mejores yo se los voy a decir por allá está la estatua del tiburón ballena quiero que vean familia que está haciendo bastante viento hoy pero el sol está increíble que mire como usted se mara el fondo espero poder nadar con él de verdad que me han dicho que de los atractivos de los nuevos atractivos aquí en la paz la verdad que es algo único que tengo que hacerlo en este vídeo no estaré solo estaré aquí con mi güerita hermosa que me va a acompañar a comer deliciosos platillos una de las buenas opciones familia aquí en la paz este es un restaurante que está al frente del malecón que se llama bismar citó dice que está súper cool que siempre se llena se atasca quiero que lo vean está muy muy padre mesa también aquí afuera y bueno la parte de adentro pero aquí también si quieres estar afuera estás sé que la comida es muy buena una de las buenas opciones también es el restaurante más feature que hay comida deliciosos familia de verano se imaginan lo rico que comí la verdad que todos ahí es fresco muy fresco y es un restaurante que va muchas celebridades la verdad que me trataron súper bien y los recomiendo los recomiendo sería la como la segunda opción que me dijeron que son restaurantes muy famosos vamos a conocer a todos por aquí también una buena opción familia es un restaurante italiano que bueno yo creo que impacta muchísimo agüerito porque entra y ves la mona lisa ahí a lo mejor que atiende el padrino o quien te va a atender bueno muy padre de noche la verdad muy nice muy glam así la verdad y es una buena opción familia para las personas que vengan bueno es caro déjame decirle que es caro bueno vengan con billetes para venir a romancer a cada dar el anillo de compromiso está muy padre así es aquí está el restaurante que se llama text burger venden buenísimas hamburguesas aquí de verdad que me los recomendaron muchísimo son muy buenas opciones familia para venir a comer con la familia hoy que es domingo con los niños una hamburguesa no marisco un ceviche no sé una parrillada maritierra no sé quién sabe tacos de tacos de pescado tacos gobernador de verdad que la gastronomía de de la paz es muy amplia bueno familia ya llegamos al restaurante que ustedes mismos me recomendaron es un restaurante de verdad que se dedica a toda la gastronomía de la paz pero más que todo marisquería ya sabe ceviche también hay una comida que se llama chocolata eso lo vamos a ver o almeja chocolatada algo así vamos a ver ahorita mejor la carta porque si venden mucha comida muy muy rica aquí y la verdad que no está caro que los precios tan accesible y vamos a probar todo esto delito claro que sí vamos así es el restaurante de adentro super padre está bien bonito bien bien chulo dice que aquí es muy famoso comer y mucha gente comiendo ya vamos a sentarnos quiero que vean familia como este restaurante que el arco de los cabos está por aquí a poco no está bien padre la especialidad de este restaurante la especialidad del día de hoy de este restaurante de los mariscos de los laureles viene siendo una combinación de camarón que vienen seis vienen dos empalizados con coco dos empalizados con pan y dos rellenos de queso en bols de cocina me voy a dar unos camarones imperiales y tú güerita vas a pedir la salsa ¿no? la chocolata? si una mariscada una mariscada mediana mediana buena familia ya entramos al restaurante pedimos algunas cositas como las almejas chocolatas la verdad que es muy tradicional estilo la paz este también pedimos lo que fue y una combinación de camarones la verdad que toda la carta es súper amplia hay cosas que yo no sé igual los famosos tacos gobernador que son de Sinaloa agua chile ceviche tostada de verdad medallón de atún pescado entero el famoso pescado frito con ensalada igual pulpo sopa camarones varias opciones y bueno también aquí hay bebidas y vean familia que los precios son accesibles no son tan caro que rico mira esta vaina bueno familia ya nos trajeron nuestro platillo almejas chocolatas que es una tradición de aquí de la paz y a mi güerita le trajeron su platillo también que se ve increíble la verdad que se esmera muchísimo para que se vea bonito y está la salsa de la casa no? de la casa amigo buenísima vamos a probarla vamos a probarla pica o no? pica un poquito especial para los mariscos eso especial para los mariscos lo vamos a echar ahorita vamos a probarla super delicioso la buena? la vamos a probarla la vamos a probarla se ve gigantesca se ve super gigante la verdad no se como se comen porque están como pegadas si es la verdad le echas limoncito mira como se enrolla ay dios mio miren esto pones el limon y mirala esta como viva la salsita picante balsamagi vamos a probarla mi amor ay dios mio que sensación tan rara porque se siente como chicloso pero todo lo que le echamos a la almeja osea le da el sabor pero esta bien rica el limoncito toda esa fusión de salsa la verdad que esta muy buena la de la casa wow es mi primera vez y me gusto es algo nuevo pero me gusto me gusto no es algo que yo puedo decir no 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 si me gusto y a ti esta rico tambien nada mas que quiero experimentar con alguna otra salsita si familia de verdad que esta super recomendado y vale como 110 pesos 110 pesos y vamos a probar esta que es guarita una mariscada una mariscada que trae de todo trae almejita trae pulpo y canaron miren esta chulada yo quiero probar la guarita porque a mi me gusta el fondo maggi y un poquito de esta salsita de la casa camaro y pedian aqui hermanito gracias gracias por nada muchas tortillas si por nada gracias si mi amor preparame una y con todo mi amor me siento super feliz tambien es porque me llegaron mis camarones imperiales esto se que es muy de aqui de la paz miren esta delicia miren la decoracion azucito aguacate ensalada creo que es una ensalada rusa tambien y estos camarones vienen con tocinos rellenos de queso vamos a probarlo que seguramente estará delicioso vamos a probarlo esta buenisimo el queso el tocino de verdad lo habia visto en foto no pense que supiera tambien pero ahora que lo estoy comiendo esta riquisima guarita tienes que probar los camarones imperiales estan increibles tienes que probar esto guarita esta muy bueno demasiado bueno sin palabras esta riquisimo no guaras de los tres platillos fue el mas te gusto los camarones yo igual guarita estan delicioso parece de pelicula y la decoracion esta muy buena la verdad que vamos a comernos todo esto y la verdad amigos vengan que se come muy rico gente muy amable y bueno también ponen música aquí las personas que quieran tocar y nada familias los recomiendo al mil por ciento yo me hice un taquito con un camarón imperial con lechuga ensaladita en roche la verdad que estan muy buenos restaurantes familia los recomiendo si vienen a la paja aquí en malecón no pregunten por el restaurante los laureles la verdad que no se van a hacer mentir no se guarita mucha marisquería y deliciosa no se que pueda pasar la noche mentira 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 y quiero que vean familia todo lo que comimos fueron 648 pesos eso mas o menos son como unos 34 osea fueron unos 32 dólares y bueno amigos los precios una jarra de esta para que vean familia de jamaica vale 90 pesos yo recomiendo que lo pidan las almejas chomolatas valen 110 pesos lo que son los tacos imperiales que estan deliciosos costaron 230 pesos y mi guarita cuanto le costó a esta como 220 yo ya lo vi jajaja la verdad que toda esta comida es afrodisiaca eh yo creo que algo va a pasar algo va a pasar si te gusto mi video manita april y suscribete al canal vamos a seguir haciendo muchos videos para ustedes púscame en instagram como PuritoTV y gracias familia por el apoyo cuídense mucho que los bendiga y nos vemos en un próximo video y guarita comiendo chao mira guarita tiene en la mano el camarón jajaja esta grande güera eh camaroncito jajaja 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 Gracias por ver el video.